Buenos días chicos de Colombo Americano les traigo esta actividad consiste en hacer lo mismo que trabajamos pero diseñando el plano en la parte interior, para ello vamos a utilizar un software que se llama Sweet Home 3D y en este software vamos a diseñar toda la parte interior, lo pueden encontrar aquí en el modo en este comentario, dice Sweet Home 3D, lo descargan lo descomprimen, lo instalan, ningún problema o si tienen algún problema con la versión de pronto del sistema operativo que tienen, se meten a esta página y lo pueden descargar directamente desde allí, sin virus sin cosas, es muy sencillo la descarga, bien, una vez tengan la descarga, pues les va a aparecer este software, este es Sweet Home 3D tiene cuatro partes, la primera parte son los componentes de cocina, cuarto de baño, dormitorio, escaleras, dentro de cada uno de esos componentes pues hay como objetivos, dibujitos, por ejemplo hay una estufa, hay una campana extractora, hay un armario, bueno en fin ahí van a encontrar todos los componentes que pueden involucrar en su casa lo siguiente es el área de trabajo en 2D, abajo aparece el modelador en 3D y en la parte izquierda nos aparece como las propiedades de los elementos que vamos a utilizar en la parte superior pues están nuestros menús y nuestras herramientas bien chicos, entonces vamos a comenzar, voy a bajar este cuento un poquito y el trabajo tiene que ver con el plano de la casa que nosotros trabajamos listo, este es el plano de la casa, vamos a hacer las medidas exteriores el área de nuestro, de nuestra casa 9,6 por 8,4 entonces vamos a comenzar por ahí la primera herramienta que vamos a trabajar se llama está acá se llama crear superficie espérate que es que me sale aquí unas recomendaciones de uso ya, este se llama crear habitaciones con crear habitaciones pues vamos a crear como el área de nuestra casa para ello cojo esa herramienta y le voy a dar clic en cualquier punto donde desee comenzar ahí me va a enganchar como una línea y esta línea la ubico como en el eje en este caso la voy a ubicar en el eje X porque quiero medir de profundidad los 8,40 la longitud se da en centímetros entonces oprimo, ubico la línea, oprimo la tecla Enter y escribo la medida en centímetros que en este caso son 840 listo luego me dice, bueno de ancho cuánto entonces lo pongo como en el ancho me sale como un triángulo le doy Enter y son 9,6 metros es decir 960 centímetros listo entonces ya cuando tengo esto esperate que me quedo arriba la figurita ya cuando tengo esta figurita bueno se me faltó era automáticamente me permite jalar el cuento es que se me bajó el asunto por el mouse bueno a borrar esto la voy a volver a tomar listo entonces cogemos la herramienta la va a hacer primero de ancho y luego de alto entonces de ancho voy con un punto le doy Enter escribo 960 Enter y luego para arriba listo le doy Enter y son 840 listo uy pero estoy escribiendo las paredes bueno también lo puedo hacer así listo creo las paredes entonces aquí tenemos los 960 que ya abajo estaban medidos mira ahí está la longitud y luego puedo cerrar cuando llegue al punto final le puedo dar doble clic y ya nos queda la casa completa luego si puedo crear las habitaciones que son como como el área le doy clic en esa esquina le doy clic en la otra como ya tengo la medida que era lo que estábamos haciendo antes entonces fíjate que ahí ya nos quedó le doy doble clic para terminar nos quedó el área de 79,3 metros cuadrados listo en la parte interior de acuerdo a nuestro plano vamos a hacer la cocina vamos a hacer la cocina y el comedor nos dice que tiene 355 x 370 de largo 355 de ancho por 370 de largo pues vamos a hacer esa medida entonces para ello voy a utilizar esta herramienta que se llama la polilínea la voy a poner más cerquita la herramienta para que se vea la polilínea que es esta de acá miren esa herramienta que tiene una flechita como torcida y un signo más la polilínea nos sirve para hacer esas medidas entonces yo voy a tomar una medida de esta pared hacia acá la voy a hacer un poquito más abajo para que se vea le voy a dar enter y voy a escribir 355 ¿por qué? porque son 3 metros con 50 centímetros 55 centímetros esta longitud tengo que darle en en centímetros entonces así lo hago y hacia abajo me dice que tiene creo que son 370 entonces le doy enter y escribo 370 dice que ya ah bueno no hay más paredes oprimos escape entonces fíjate que esa es como las dimensiones como lo dibujé un poquito más abajito cojo la herramienta seleccionar que es la flechita bueno yo ya tomé medidas de las otras paredes se me detuvo el video y voy acá pero tomé medidas de las otras paredes y las fui dibujando ¿listo? coloqué el piso vuelvo y repito como coloqué el piso el piso simplemente le doble clic en el piso me sale una ventanita digamos que le voy a cambiar el color le voy a poner aquí donde dice suelo le ponemos textura y podemos poner por ejemplo unos azulejos es como un baldo así suelo hierba vamos a ponerle azulejos rojos o azulejos bueno azulejos rojos piso rojo entonces mire cómo me va a quedar el piso y en la parte de abajo también y las paredes como se ponen las paredes yo ya había puesto tres paredes me falta una pared que es la pared de atrás esta de aquí arriba y con la herramienta seleccionar le doy doble clic a la pared y donde dice lado izquierdo y lado derecho voy a poner la textura puede ser diferente este lado derecho es como el interior y el lado izquierdo es como el exterior en mi caso particular pues voy a poner la textura igual para ambos lados de la sensación de ladrillo por dentro y por fuera listo entonces ahí me quedó ya mis paredes de ladrillo y mi piso ahora voy a ubicarme como al derecho de la casa no sé esta casa que le hace falta algo me hace falta en esta casa a ver si me hace falta ah bueno la estoy viendo al revés no, no me hace falta nada me falta una pared que es como un closet también que hay la voy a colocar aquí creo que me falta una pared de aquí hasta acá listo ahí ya la puse listo ahora vamos a comenzar a colocar las puertas y las ventanas listo esta es la entrada principal como se coloca una puerta y como se coloca una ventana bien para colocar las puertas y las ventanas pues debo buscarlas aquí en los componentes que están en la parte izquierda en las carpetitas amarillas hay una sección que se llama puertas y ventanas aquí está miren en puertas y ventanas pues vamos a mirar la puerta si ya quiero algún elemento simplemente pongo el puntero el mouse y ahí me va mostrando en que consisten esas puertas puertas de garaje puertas de circular puerta con apertura hacia afuera ventana bueno ahí hay voy a poner esta puerta con abertura hacia afuera como sería es sencillo simplemente cojo el objeto que yo quiera ah bueno miremos un momentico el plano en nuestro plano si lo vemos en la parte de abajo aquí donde estoy moviendo el mouse ahí esto es una ventana dos tres ventanas y una puerta vamos a poner tres ventanas y vamos a poner la puerta como ah bueno me gustó esta ventana o si quiero hay ventana circular o ventana con corredera o ventana de guillotina vamos a poner estas ventanas de guillotina listo las voy a poner aquí dijimos que había una ventana en este cuarto mírelo así que cuando yo la pongo aquí aparece en la parte de abajo voy a poner otra ventana acá y otra ventana acá así que abajo quedaron las ventanas y también vamos a poner una puerta hay una puerta abierta hay una puerta de garaje vamos a ver que podemos poner puerta puerta abierta voy a poner una puerta abierta listo esta puerta abierta la voy a poner acá al lado de ese como ese closet que hay pero lo que abra hacia afuera listo mire ahí ya quedó la puerta ahora hago aquí un paréntesis todos los componentes que utilicen les pueden cambiar el color como lo hacen con la herramienta de seleccionar simplemente ejemplo mi puerta aquí está blanca pero yo quiero una puerta de otro color le dan doble clic a la puerta y aquí hay una opción que dice color no solo le pueden cambiar el color sino también le pueden poner el tamaño yo voy a poner una puerta brillante y le voy a poner de algún material a ver si se puede bueno no sé aquí no me aparecen materiales visible color textura ven a ver una textura bueno estos son como el piso de madera a ver listo y le digo aceptar le digo aceptar y vamos a dar cuenta que ya mi puerta quedó color madera bien entonces van a mirar el plano y van a mirar en donde hay puertas mirar aquí hay una ventana aquí hay una puerta atrás hay cuatro ventanas a este lado hay una sola ventana listo entonces van a mirar donde van las puertas donde van las ventanas entonces bueno pongamos las de este lado hay una ventana en la sala y una puerta entonces vamos a poner la ventana que habíamos puesto esta ventana de guillotina la vamos a poner aquí en esta ventana como por aquí en esta zona bueno realmente tocaría mirar exactamente donde se pone bueno la voy a poner aquí como centradita le voy a voltear ahí la puse y voy a colocar una puerta había puesto una puerta abierta que abría hacia afuera entonces la voy a poner al menos como por acá bueno siguiendo el plano listo y le voy a cambiar el color le doy doble clic dije que quiero brillante que quiero que sea hay un material y una textura y por ahí una cosa que dice madera donde estará la textura de madera y madera listo madera piso de madera listo aceptar y aceptar y aceptar listo ya me quedo mi puerta con piso de madera bueno pero no solo debo colocar las ventanas exteriores también debo colocar cosas por dentro entonces según el plano vamos a mirarlo aquí hay una sala y una mesa como de televisión vamos a tratar de colocar esa salita listo esta salita va en esta zona de acá entonces voy a bajar un poquito debe ir aquí en esta zona listo entonces vamos a buscar de pronto donde diga salón y por aquí bueno vamos a poner una mesa de televisión a ponerla ahí a ver de pronto un sofá mira que hay un sofá hay un sillón y un sofá entonces vamos a poner este sofá vamos a poner dos sillones como para la sala dos sillones entonces listo tengo los dos sillones este se le pueden cambiar los colores y las medidas también y la orientación vamos voy a mirar una cosita aquí voy a agrandar un poquitico tal vez este modelo lo voy a agrandar y vamos a mirar una cosa aquí veamos que el sofá todo quedó mirando para atrás podemos cambiar la posición del sofá y de todo lo que de lo que yo tenga vamos a darle la vuelta al sofá le doy clic en el sofá y en esta esquinita hay un puntero cuando yo lo pongo salen circulitos le doy clic ahí y ahí lo puedo voltear si podemos ver en la parte de abajo ya se volteó este otro poltronito también está mal entonces también le puedo voltear para acá y esta otra de acá también está al revés entonces la vamos a voltear y quede bien listo pues mira ya nos quedó nuestra sala entonces voy a pegar esto a la pared voy a pegar esto a la pared y voy a pegar esto también listo vamos a meterle tal vez una mesita una mesita de café mesa cuadrada una mesa rectangular está muy grande bueno vamos a mirar ah mira hay un plasma si hay un plasmite vamos a ver este plasmite donde lo vamos a ponerlo ahí en la sala bueno si hay plasma yo pensé que no había pronto se podría pegar o se puede modificar incluso la mesa de té ahí me quedó el plasma en el piso bueno ustedes deberán no solo colocar los muebles sino también hay elementos súper chéveres de iluminación listo mira aquí hay un maniquí puedo ponerle un maniquí acá la mitad del sofá listo mira ahí quedó nuestro maniquí pueden poner elementos tales como como una lámpara listo entonces se me acabó el tiempo entonces la idea es que ustedes hagan esta cuestión muy muy bonita